La oferta pública de empleo de 2014 no sacará plazas para enfermería. Así lo decidió la mesa técnica integrada por representantes de la Consellería de Sanidad y los sindicatos. En estos momentos se está trabajando mucho en unas necesidades importantes, como es la pediatría en atención primaria, como es las plazas de medicina en atención primaria y algunos temas de promoción interna. Un hecho que ha lamentado el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, que recuerda el elevado número de interinos en el sistema sanitario valenciano y los numerosos problemas suscitados en la OPE 2007, que actualmente se encuentra pendiente de resolución del Tribunal Supremo sobre los recursos presentados a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Enfermería hace hincapié en el histórico desequilibrio entre las ratios de médicos y enfermeras en la sanidad valenciana. De hecho, el sindicato SAT se calcula que solo para enfermería se deberían convocar más de 1.500 plazas y CECOBA recuerda que entre 2010 y 2013 el paro en el colectivo enfermero ha crecido un 50%. Gracias. 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 Gracias.